¿Estás güera? Claudia Rivera Talamante. Felicidades abuelita. Ya, ya soy abuelita, felizmente de un hermoso bebé. Ay, qué bonito, qué bonito. Saludos a Leo. Leo, te mandamos saludar, besos y abrazos. Sí, claro que sí. Pues ya estamos a punto de iniciar la cuaresma, este prácticamente se nos vino ya el tiempo encima, pero la verdad está muy, muy rápido, y bueno, pues nosotros como amas de casa estamos preocupadas de qué vamos a preparar como menú para este miércoles de ceniza y los viernes a las personas que todavía en este sentido guardamos el no consumir carne. Ya dimos la receta de la capirotada, por eso se fue Marisa a la diosa, a la diosa, a la diosa, a la diosa. Qué rico, hasta el agua se nos antoja. Se nos hizo la boca. Sí, pues es una, digo, es una tradición el consumir esto, pero también eso hace que al ser productos que nosotros consumimos en esta temporada, sus costos se hacen más caros. Exactamente. Y es como con los chiles en hogada, que bueno, pues lo sustituimos con carne, les ponemos panela o les ponemos queso. Eso. Entonces se dispara altamente el costo del chile poblano, y bueno, pues ahorita hemos visto un incremento en el valor del huevo, que se fue por las nubes, que pues también para muchas familias es una alternativa de alimentos que no son precisamente carne, que sí son proteína, pero que en un momento dado pues nos ayudan a llevar esto de lo de la cuaresma. Entonces, qué recomendación vengo a traerles, pues aprovechar, este, tenemos una gran opción de pescados y mariscos. Somos una zona sumamente beneficiada en cuanto a la alternativa de tenerlos muy a la mano. Bueno, existen mercados de muy buena calidad en la zona metropolitana a la cual podemos acudir, pero no nos vayamos con la finta, este, de comprar marcas, no marcas, en este caso, los típicos o los productos que conocemos de toda la vida. Acérquense a la pescadería, acérquense al lugar de la venta de estos productos y pregunten por unas alternativas más económicas que son exactamente igual al que conocemos que es sumamente caro, llámese el huachinango, el lenguado, el dorado, este, pescados altamente consumidos, pero que se vuelven sumamente caros. Hay alternativas sumamente económicas en las cuales podemos tener el mismo valor nutricional y que nos sirven para sustituir por la carne que en estos días dejamos de consumir. ¿Qué hay que fijarnos? Es bien importante que sobre todo consumamos producto fresco. Cuando vamos a las pescaderías lo tienen en hielo, eso es sumamente importante y el trasladarlo ahorita pues vamos a ver que va a empezar el calor y que para esto pues sí nos va a afectar que los productos se puedan echar a perder. Entonces sí es importante que revisemos sobre todo los ojos del pescado. Cuando es un pescado entero, que nos lo están presentando con todo y la cabeza, los ojos deben de estar cristalinos, deben de estar firmes, deben de estar bien. No saltones. No manchados, no que nos den una apariencia que nos pueda preocupar. El olor es característico, sabemos que es un olor, pero también cuando ya se está echando a perder, cambia ese olor. Entonces tener mucho cuidado. Las escamas, o sea, nosotros podemos tocarlos con el dedo y el pescado vuelve a su lugar sin ningún problema, pero cuando queda sumido quiere decir que ya el producto empieza a echarse a perder. Entonces yo creo que estamos en muy buena alternativa. Una recomendación tenemos el atún en lata que nos puede servir mucho, lo tenemos a la mano en las tiendas de autoservicio, las tiendas de conveniencia, la sardina, que es un alimento sumamente nutritivo y lo podemos combinar, por ejemplo, con lentejas, con otro tipo de alimentos que pueden suplir a la proteína de la carne y bueno, no nos cae nada mal dejar de comer carne unos días, es sí, yo creo que puede ser una buena opción, inclusive hasta para nuestra economía, solamente prepararnos con alimentos, buscando alternativas que estén económicas en el mercado. Entonces hay que tener mucho, de veras, mucha seguridad en el pescado, en el marisco que vamos a comprar, checar los precios también. Sí, ahorita el huevo está caro. Ya aumentó, ya aumentó el huevo, la papa hay que ver cómo está, luego hablamos de las frutas y las verduras, qué te parece, pero el pescado y el marisco hay que checarlo perfectamente bien, el pescado de qué manera se tiene que comprar también y cómo lo vamos a preparar. Hay muchas opciones, los invitamos a que aprovechen este y consumamos pescado, es sumamente nutritivo y incluirlo en nuestra alimentación y que mejor en esta temporada que va a iniciar, pues nos queda muy bien para que lo podamos hacer. Lilia Castañeda te pregunta, ¿qué pescado recomiendas comprar que sea económico y no tenga tantas espinas? Era lo que les comentaba en el, hay varias opciones, depende si lo quieres para ceviche, si lo quieres está la tilapia, este. La tilapia. La tilapia es económica, hay otros este pescados. El lenguado y el dorado, pero son muy caros. Son carísimos, muy caros, muy caros. Ustedes acérquense porque les llegan de diferentes, o sea, yo a mejor ahorita, digo, yo como consumidora compro el dorado, pero ahorita se va por las nubes, entonces si uno va con el del pescado y le dices, oye, yo quiero algo parecido, hay de veras, no saben la cantidad de especies que son económicas, nada más que no son conocidas, entonces los invitamos a que vayan a estas pescaderías y ellos les digan qué producto hay ahorita, porque acuérdense que luego existen vedas con algunos, y entonces pues no, no estarían a la mejor a la venta. La mejor persona para recomendar sería ahí en el mercado del mar, y bueno, pues les digo, depende para lo que lo vayan a usar, la tilapia yo se la recomendaría para hacer un buen ceviche. Tilapia, vamos a hacer un rico ceviche. Un ceviche, muy rico nos quedaría. ¿Dónde te encontramos mi muñeca? Claro que sí, cualquier receta, comentario, información referente a esta temporada, en claudialenariverat.com, con mucho gusto puedo ayudarles y atender todas sus peticiones en cuanto a información. Muchas gracias, felicidades abuelita, cuídate mucho. Gracias Ceci, nos estamos viendo. Te toca porque ya es como, va a empezar la cuaresma y tienes que darnos muchas orientaciones. Sí, con mucho gusto traemos más información. Gracias mi muñeca, cuídate.